El fortalecimiento a las instituciones de seguridad ha sido una de las estrategias que ha ordenado el señor gobernador y bueno, pues en ese sentido nos permite ahorita tener ya policías 100% certificados, tener el mando único, tener esa coordinación exhaustiva con las demás instituciones de seguridad y eso bueno, es un ejemplo nacional de lo que está sucediendo en Durango en el tema de seguridad. Esto es a nivel estatal, yo hablo de a nivel estatal, están totalmente certificados todos los elementos hasta ahorita. Obviamente estas certificaciones se derivan de algunas situaciones, se vencen los controles de confianza, los tendrá que presentar el año que entra, pero ahorita están al 100% todas las corporaciones. Bueno, siempre en los temas de seguridad hay necesidades, exactamente ahorita está una academia allá donde estamos solicitando elementos para policías municipales y fortalecer las policías municipales de todos los municipios del estado. Sería muy aventurado decir un tema exacto, pero yo creo que sí estamos hablando por lo menos de otros 150 elementos para fortalecer algunos de los municipios que tienen menos policías, sobre todo los más pequeños, sobre todo los más pequeños, los más grandes, bueno, pues tienen un buen número de policías. Ellos también están haciendo, ahorita también tienen academia, también están fortaleciendo sus instrucciones por medio de la Secretaría de Seguridad, se han bajado ya todo el esquema para que puedan acceder a todas las capacitaciones. Pues esas investigaciones están en alguna otra instancia, ha habido algunas detenciones en años pasados, ahorita no tenemos conocimiento que haya sucedido un hecho de esta naturaleza. ¡Gracias!